Música Una casita de la ropa y en el reloj se quita de las maras y con el reloj se está Las paredes de las laras por el llaco, las viejas, viejas de balas se comienzan a creer Como paisa donde arrancó los caras, hay de viejos mis hermanos con los dios de aparear En el campo yo te invisto en los pasos, comerán, queso, descanso y maní en el reloj se levanta Y en la mañana será un canto que cantaba la canción para ganar De bebida un vaso de leche braunca en el cual son los mejores con sus niñas de un copal Música Las pobreza y la humildad son buenas cuerdas, son el mejor maestro para los que quieran aprender Cuando el hambre aprieta tienes que buscarle, tienes que batallarle, te quedas sin comer Aquel que en la vida lo ha tenido todo y ahora si no es un adiós, nunca lo va a comprender Y así suenan los alameños de la sierra paredes ¡Aquí va! ¡Aquí va! Música El sombrero nunca lo volcó para el bebé, con el alameños de los pocos para el cuerpo en el sol Tal vez hoy las cosas ya son de florentes y la leche hacia mi suelo de verano y bien comenzó Con todo lo que siempre hay encuentros en la piedra con la mirada de creyente a la agua en el sol Música Hay un bicho conocido que hace rosa, cuando tienes cuento pesa esa riqueza que no va a ver Cuando algo tienes de hablar de cuento, que por qué se contó con la llosa en la celos del nivel Pero allá está la violeta de la vida, también es por qué se contó con la gente que no va a ver Con dinero no se compra la paciencia, tampoco la inteligencia, mucho menos la razón Por lo mejor los consejos de mi padre, la bendición de mi madre, la de un juro igual también Agradezco al que arriba estén contigo, mientras él me dé su amigo, yo siempre los cuidaré Soy el mismo y aquí no ha pasado nada, seguimos en la batalla terminando de aprender Sin talento nunca busques cosas grandes, si no tienes adelante algún día lo vas a hacer El camino es largo y vamos avanzando, cuando paso caminando, pero siempre lo sé No se espanten que esto solo es un correto, espero vaya aprendido con los besos de mente Lo que ya no se mira, no se pregunta, pero siempre está la duda, eso ya se llama bien Lo derecho siempre ha sido lo correcto, nadie en el mundo es que lo ve con los besos de mente